Animales muertos, ropa usada y llantas gastadas son solo algunos de los desechos que se presentan en este sitio. Un tren ubicado en el centro de la colonia Venustiano Carranza se ha convertido en un foco de infección para los residentes. Ellos han solicitado ayuda a las autoridades, sin embargo los trabajos de limpieza se los han negado. Yo tengo 20 años viviendo aquí. Este problema todo el tiempo ha existido. Y entonces, años atrás, como en el 97, hubo un gobernador que tuvo la voluntad de taparlo, don Héctor Terán Terán. Desafortunadamente este señor se murió a los tres años de su mandato. Entonces quedó la obra inconclusa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el recurso existe. El recurso existe. Lo que falta es voluntad de las autoridades. Se estima que el tren tiene más de 500 metros de longitud, por lo que las mayores afectaciones se han presentado en los comercios aledaños. Donde propietarios han señalado que las ventas han disminuido en un 30% debido a que existe el problema de salubridad. Todo el día anterior que hay tirado aquí es por la gente. Y la gente dice, no, que el gobierno no hace nada. No, lo que deberíamos nosotros es cuidar también el cochinero que hacemos. No nomás el gobierno tiene la culpa. Si no ponemos un poco, no vamos a ver nada. Este tren forma parte de los 38 que se encuentran ubicados en fraccionamientos y vialidades dentro de Mexicali. Mismos que no han sido atendidos por las autoridades. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.